Efectivamente se da a conocer un noveno relato de una mujer que afirma que sufrió acoso sexual por parte del exmandatario de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Aria Sánchez. En este caso, el relato lo dio Pilar Baeza de 65 años, una empresaria de 65 años al diario La Nación. Ella afirma que en un encuentro privado con el exmandatario, él se habría arrojado encima de ella para tocar los senos. Acto seguido, él habría intentado sacar su miembro para mostrárselo a ella. Este relato se suma al de ocho mujeres quienes le han contado a diferentes medios costarricenses e internacionales sobre los casos de acoso sexual en encuentros que tuvieron con el exmandatario. Pero de esos nueve casos ya contabilizados, solo dos han ido a la vía judicial. El de Alexandra Arce, quien denunció al exmandatario por el delito de violación. Y el de la exreina de belleza, Yasmin Morales, quien también lo denunció en la Fiscalía Junta de Género, pero por el delito de abuso sexual. Seguiremos informando sobre este tema, sobre este caso que involucra al exmandatario de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Aria Sánchez. Informó desde San José, Costa Rica. Armando Gómez, CB24 Noticias.